Si alguien tiene algún impedimento para que esta boda se realice, que hable a un robo a alguien al cielo. Padre. Padre Artemio. Sí, soy yo. ¿Le traemos esto de parte de René Bravo? Pero si René se fue a Estados Unidos. Sí, desde allá compra con Liverpool la entrega directa a Padre. ¿Y cómo le hace? Lo escoge por catálogo o por internet y Liverpool la entrega en México. Demos gracias por las bocinas que mandó René. Liverpool Entrega Directa. Llevamos tu cariño a México.